Yo corro por ella, es el lema de la carrera caminata que realizará MoviCáncer este 22 de octubre a partir de las 6 de la mañana. La inscripción tiene un costo de al menos 12 dólares. El objetivo es ampliar el taller escuela de confección y manualidades que tenemos en el hospital Berta Calderón, donde ya se han graduado más de 36 mujeres y estas mujeres que viven con cáncer cuando son graduadas, cuando son capacitadas, cuando llegan a desarrollar habilidades y destrezas, eso les permite seguir siendo económicamente activas mientras logran culminar el tratamiento y alcanzar el camino a la recuperación. ¿Cuándo va a ser la carrera? Yo corro por ella de este año, el domingo 22 de octubre. A partir de las 6 de la mañana en la plaza central de Metrocentro va a ser una carrera donde ya sabemos que son miles de nicaragüenses los que corren, los que caminan, pero siempre la terminan y eso es muy importante. La sobreviviente de cáncer hizo el llamado a las personas a apoyar la carrera caminata que tiene como fin recaudar fondos. Le invitamos a todas las hermanas, varones, jóvenes y niños y ama de casa, al salir, le invitamos a salir al hospital para su tratamiento y tener comunicación con los médicos especialistas. También los invitamos en esa carrera especial que van a andar caminando, corriendo. Entonces, pues, invitamos a todas las mujeres y familiares que han fallecido y los que estamos nuevos ahí en esa lucha, ¿verdad? Entonces, de parte de mí, lo invitamos y bendiciones para todas las hermanas en casa. Movicáncer espera una participación entre 2.500 a 3.000 personas. Noticias 12, Darrentelles. No, 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 no